Tengo una divina creación, vengo de otra dimensión Para mí no hay competencia porque yo soy el campeón Un amicengo, un amicero, un gritaro, un billón Y para esta meta ya encontré la solución Y para acá y te juntas conmigo, ya luego verás como es el sencillo Pérdete en la vida que es un laberinto, si no eres alegre, si no eres Escucha atención, pon mucha atención, escucha esta resolución Que te llegue adentro, da solo flucción de emoción No pienses más, tengo razón, todo está fuera de tu control Estoy con tu morra en mi pantalón, yo sirvo bebidas, yo roll a blunts Tenemos contacto, me llamo a Bambón, rápidamente sentí conexión Se quita la ropa, la subo al colchón, el derecho es historia de tu cámara, acción Ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, on the street they call me hefe Ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, all the homies call me hefe Ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, on the street they call me hefe Ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, all the homies call me hefe Conocido como el homie potente, siempre tengo en mente Que la vida es mejor da que vivir en el presente, yeah Yo solo digo cuando ando con mis amigos, viene al cine, siempre tiro Cada uno bien prendido, listo para cualquier ambiente ¿Me entiendes? Dime que se siente, temperatura ardiente Gozando de lo malo porque soy poco demente Quemando peste de este a oeste, vibrando con mi gente Turfando adelante, what? Cueste lo que cueste Si me miras a mis ojos, tu verás que están bien rojos, simplemente el antojo Ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, on the street they call me hefe Ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, all the homies call me hefe Ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, on the street they call me hefe Ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, ya call me hefe, all the homies call me hefe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!